Música Es importante informar al pueblo venezolano que en el encuentro de partidos comunistas y revolucionarios realizado recientemente en Perú los días 26, 27 y 28 del mes de agosto donde el Partido Comunista de Venezuela estuvo representado por el camarada Carol Wimmer se presentó la propuesta que ya viene desarrollando el Partido Comunista de Venezuela de la Jornada Internacional de Solidaridad con Venezuela la presentó el Partido Comunista de Venezuela jornada que viene impulsando el Comité de Solidaridad Internacional COSE en ese encuentro de partidos comunistas y revolucionarios de América Latina y el Caribe se aprobó, se acogió de manera unánime la propuesta presentada por el Partido Comunista de Venezuela y el COSE y se desarrollará entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre una jornada continental que también es mundial porque en Europa, África y Asia hemos obtenido respuestas importantes y de organismos internacionales del movimiento popular obrero de mujeres, juvenil y de la paz también se han obtenido respuestas positivas para el desarrollo de la Jornada Mundial de Solidaridad con Venezuela frente a la agresión imperialista eso es parte de las acciones que desarrolla el Partido Comunista en defensa de los intereses del pueblo venezolano en defensa de los intereses de la patria latinoamericana y caribeña ¡Gracias!